Música Estamos en el café de diario 55, en esta mañana nos visita Hipólito Martínez, abogado, comunicador, es docente de una prestigiosa universidad y un gran amigo político en Santiago de los Caballeros. Hoy está con nosotros, damos los buenos días y el placer de tenerle con nosotros. Buen día Hipólito. Buenos días Frank Rodríguez Edison Meléndez. El saludo también a don Adalberto de León que sé que está siempre pendiente de lo que aquí acontece. El saludo también muy especial con un abrazo cienfueguero a cada persona que nos sigue, que está en sintonía, ya sea en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo y de manera muy especial a los que están desde cada hogar, desde cada rincón de Santiago Oeste, que es una tierra, la tierra de mis amores. ¿Y cómo está Santiago Oeste Hipólito? Porque hablamos de los cien días del gobierno, pero los municipales desde el 24 de abril asumieron el control de sus alcaldías y sus direcciones distritales. Fíjate Frank, nosotros, casualmente en Facebook me recuerda en el día de hoy que hace dos años estuvimos aquí conversando con ustedes. Dos años hace, justamente en el 2018, estábamos concluyendo la lucha. Ese año nadie sabía que iba a terminar en diciembre del 2018 esa lucha que duró tantos años y que conllevó tantos esfuerzos de mucha gente. Resulta que en el día de ayer hicimos nosotros la segunda evaluación, porque ya las autoridades de Santiago Oeste tienen siete meses en el cargo. Cuando usted revisa entonces los números y el accionar y revisa los servicios municipales y la solución de los problemas por los cuales tanto luchamos para que el ayuntamiento asumiera la responsabilidad de enfrentarlo y de darle solución, entonces vemos, uno dice con pena, caramba, pero este pueblo dio un salto al vacío, al elegir una gente desconectada, sin la capacidad técnica ni profesional, sin la vinculación, sin el historial, con este proceso. Entonces, ciertamente en el día de ayer cumplieron siete meses, ¿verdad? Que lo cierran ahora en el mes, al final de noviembre. Cada mes Santiago Oeste recibe 11.7 millones de pesos. ¿Cuánto? Cuando usted recibe siete, digo 11.7, o sea, 11.700.000 pesos cada mes. Cuando lo multiplica por siete, eso da 80.9 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le entregó el presidente Luis Abinadero la semana pasada para que este ayuntamiento pudiera hacer algunas obras prioritarias. Estamos hablando que han manejado 86.9 millones de pesos. Y cuando uno revisa, entonces, los servicios, ve el estado crítico de los problemas y la paralización de otros que iniciaron, no por vía del ayuntamiento, sino del gobierno central. Entonces, uno dice, pero ven acá, ¿en qué están estas autoridades? ¿En qué están invirtiendo estos recursos? Nosotros, en el día de ayer, emplazamos al director municipal, Eddie Baez, a explicarle a la sociedad de Santiago Oeste en qué han invertido esos recursos. ¿Cuáles son los servicios que han ido mejorando? ¿Cuál es el plan de inversión de esos recursos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué se contempla para el próximo año 2021? Y entonces, vemos que se han gastado esos recursos. Digo, uno supone que se han gastado, pero no se ha presentado el estado financiero del ayuntamiento, que debe hacerse cada tres meses, la presentación del estado financiero. ¿En qué se han invertido? No se ha hecho, Edinson y Frank, la primera, digamos, licitación. ¿Cómo se han gastado esos recursos? Si no se ha hecho una licitación, se ha violado la ley de contrataciones públicas del país. En lo del presupuesto participativo, no se ha hecho el proceso de asamblea con las comunidades. Entonces, estamos ante unas autoridades que nos llevan sin rumbo hacia lo que uno define como una situación deplorable. Y, Polito, ¿a qué atribuyes tú, que es tu visión, de eso? Porque, la situación actual de eso. Porque, no sé si recuerdas, siempre te decía yo, y después que pasó el proceso, dije, qué bueno que Polito no ganó. Porque era un activo, es un activo político. Que ese tipo de cosas, porque ahí no había de nada. O, ¿a qué tú atribuyes la situación actual, que tú dices que debería haber más y no hay absolutamente nada? No se puede verificar nada. ¿A qué tú atribuyes la situación? Señores, con 86.9 millones de pesos, no se puede hacer todo, pero algo se puede hacer. Entonces, usted debe presentar. Porque, si tú le das seguimiento a la estructura del gasto municipal, la ley te manda de que el 40% sea en obras comunitarias. Entonces, de esos 86 millones y tanto, por lo menos 35 debieron verse 6 o 7 pequeñas obras de 5 millones. Y si la pone de 10 millones o 2 millones, pueden haber 10 o 15 obras en los distintos sectores. Pero es que está lleno de botellas, Santiago Oeste. Es que tú tienes una nómina, por ejemplo, donde hay 7 personas cobrando por la funeraria municipal. Pero en Santiago Oeste no hay funeraria municipal, no se ha construido. Probablemente esa sea una aspiración, pero ya nombraron los trabajadores de esa funeraria y no existe la funeraria. Entonces, así no. Así no van a rendir. Es que hay gente cobrando en otras instituciones del Estado, o trabajando allí, y cobrando en Santiago Oeste. Entonces, así no van a rendir, ni se van a eficientizar los servicios. Es que no se ha presentado el presupuesto. Es increíble como que tú salgas de tu casa y no sabes hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, qué vas a hacer en ese día. Estamos en una agenda. Santiago Oeste va como un capitán sin rumbo. Y es lamentable, y me duele decirlo, porque todo este esfuerzo que hicimos, un equipo amplio de líderes, hombres y mujeres, confiados en que este ayuntamiento debe resolver los problemas. Ahora bien, este periodo, este periodo aparenta ser que va a ser perdido. Perdido en la agenda de desarrollo de Santiago Oeste. Y esto es muy lamentable. Nosotros, como ciudadanos comprometidos con el desarrollo, entonces estamos llamando, estamos emplazando a que dé una explicación, a que se reencuentre con los principios, con los criterios de una buena administración, y pueda entonces ir dándole respuesta a las expectativas de la gente. ¿Y desde dónde está operando, está despachando la alcaldía de allí, Quipolido? En principio estuvo en la planta física del colegio Las Rosas, que está ubicado en la avenida 30 Caballeros, en el sector Monte Bonito de Cienfuegos. Ahora está operando desde el local de la Asociación de Comerciantes de Cienfuegos, que está en la zona de Villarrosa, al lado del cuerpo de bomberos Agustín Tavares. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, Hipólito, porque la historia, el azar, tiene categoría histórica, dice Marx? Y a veces se dan cosas que uno no la entiende, de cómo actúan los pueblos. ¿Ustedes se han juntado? Porque quienes han manejado, quienes conocen, ¿ha habido algún acercamiento, un intercambio de ustedes con esa gestión? No, ha habido gente que, por ejemplo, se ha acercado a mí y me ha dicho que si yo quiero ser colaborador, que quede función, pero es gente, digamos, que no es parte del ayuntamiento, quizás se siente con cierta amistad, o no sé qué tipo de relación tendrá con el director municipal, pero de verdad que a nosotros no nos interesa. Nosotros, o como dice el periodista, porque aún nos queda la palabra, vamos a seguir siempre en esa línea de observación y de vigilancia de lo que pase con el destino, con el futuro de Cienfuegos y todos sus sectores. Pero lo que nos interesa es que ellos hagan sus funciones, que el ayuntamiento vaya resolviendo los problemas, que los recursos realmente se inviertan, que haya transparencia, que haya participación comunitaria y social y que poquito a poco se vaya mejorando todo este entorno, se vaya desarrabalizando, se vaya limpiando la zona y que Cienfuegos sea un centro de desarrollo con mayor calidad de vida, mejores servicios públicos para nuestra gente. Al final eso es lo que importa y eso es lo que queda. Las posiciones y las luchas y los deseos son pasajeros. Los pueblos toman sus decisiones y la tomaron. Ahora nosotros tenemos un derecho de abogar para que las cosas se hagan como manda la ley y no se están haciendo. Se ha violado la ley de organización municipal, la ley de contrataciones públicas. No se ha hecho una sola licitación, pero hay un grado a grado municipal. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a contratar una empresa, hacer un contrato con Urbaluz, por ejemplo, de 3 millones de pesos mensuales? Y esa empresa, Urbaluz, también con las grandes empresas de Santiago Este, que no son muchas, entonces va a hacer un contrato particular. O sea, el ayuntamiento le está pagando 3 millones de pesos a Urbaluz, ya le ha pagado 24 millones en 7 meses, y hay cada vez más basura. Nada más la recogen en las zonas más visibles. Pero en el corazón de esos barrios, entonces hay grandes amontonamientos. Entonces, esa zona de la gloria, no sé si hay imágenes ahí, para que ustedes vean el estado de situación de abandono. Entonces, hicimos ese ayuntamiento para que ese ayuntamiento responda a las necesidades más perentorias. Sabemos que hay muchos problemas, y que va a tardar un buen tiempo para que pueda notarse el gran cambio, pero de mi verse, por lo menos, algunas señales. Entonces, la incapacidad, la falta, digamos, de interés de estas autoridades, pues, nos ha llevado a esta situación que es lamentable. Y, Pólico, ¿y qué entiendes tú que en 7 meses ya debió haberse logrado en Santiago Oeste, tú hablas de 3 millones de contratos con una empresa que recoge la basura, más la nómina que dices está abultada, pues, 11 millones, yo no creo que sepan a muchos. No, no son muchos. 11 millones, punto 7. Es decir, para que cada mes el ayuntamiento invierta 5 o 6 millones de pesos en obras. Si tú lo pones en una comunidad, se nota el cambio. Hasta en pintura que tú lo pongas, tiene que notarse. Hasta organizando, digamos, algunas aceras y contenes. Es que tú tienes una comunidad donde no había una inversión de Santiago de los Caballeros. Entonces, ahora que tú tienes un ayuntamiento en el seno de la comunidad es para que comience a notarse el cambio. No es mucho dinero, pero 11 millones, donde no llegaba nada, es como una comunidad que se ha sacado o que ha obtenido el loto. Es que cuando termine este año completo, el primer año completo, vamos a tener, ese ayuntamiento acabará manejando más de 130 millones de pesos. Entonces, cuando tú lo miras, en términos generales, son muchos recursos. O sea, dan para ir mejorando la situación, para ir mejorando los servicios municipales. Bueno, Hipólito, vamos a ir a la publicidad para continuar con esto. A lo mejor, como es de este año, no había nada. Nos imaginamos que ya en octubre, como todas las instituciones públicas empiezan a trabajar su presupuesto y su plan operativo, entendemos nosotros que esto debería cambiar. No sé si tú sabes, y si no le mandamos a Peguero para allá a ustedes, para que lo ayude. Y que le haga un plan estratégico para Santiago Oeste. Antes de irnos a la publicidad, nos llaman muchas personas, o varias personas nos han llamado de Jurago, con relación a que le dijeron que anoche, aunque fuera tarde de la noche, iba a llegar el agua, y están todos trasnochados, que no llegó el agua. Así que nuestra amiga Aracelis, que es quien maneja ahí a Corazán, en Jurago, para ver que, que se yo, la comunidad le den una respuesta, porque tienen semana y media, según me dice una amiga, de la calle 20, sin agua. Y esto es algo vital. Sabemos que habían algunas reparaciones para Santiago. Que anunció Corazán que no iba a haber agua en estos días de la semana. Pero ya Aracelis se había comprometido o para que entonces tengan el contacto con las juntas de vecinos y les especifiquen cuándo va. Así que Aracelis, un abrazo desde aquí y ver la situación de muchos lugares. La calle 20, las mujeres anoche amanecieron pito a pito esperando el agua, que nunca llegó. publicidad. Y ya volvemos con Hipólito Martínez, comunicador, político, que también vamos a hablar. No hemos visto la actividad de Hipólito. Si está allá, si es de aquí, si es de allá. ¿Cuándo hará la maleta? Si ya compró el vuelo. Porque, de verdad, que está pegado la fuerza del pueblo con esto de la recepción de dirigentes del PLD. Ya volvemos. Gracias. 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 Hipólito Martínez está con nosotros en este café de Diario 55, comunicador, abogado, docente, político, y a propósito de política, ya Edison, antes de irnos a publicidad, hablaba precisamente de esto. Eres miembro del Partido de la Liberación Dominicana, ocupado funciones importantes en este partido. Vimos en esta semana cuando algunos excompañeros ya pasaban a formar filas de la fuerza del pueblo, José Izquierdo, Jan Leotáñez, juramentando. ¿Cómo tú ves la situación hoy día del Partido de la Liberación Dominicana, Hipólito? Están ustedes ahora en un congreso. ¿Tú entiendes de que las cosas seguirán como van, yéndose, o otros se quedarán y el Partido de la Liberación Dominicana retomará su fuerza, su poder? Bueno, en el caso nuestro, yo entré en un periodo de reflexión a partir de el 16 de agosto, o no del 16 de agosto, más bien desde julio, cuando pasaron las elecciones presidenciales. ¿Después que me dieron? Exactamente. y ya tengo mi decisión tomada, la cual se anunciará oportunamente al país, y he estado al margen del proceso que está viviendo el Partido de la Liberación. El viejo Partido. El viejo Partido. Y estoy al margen del proceso. Ya tan pronto tomemos la decisión, volveremos al activismo político de cara a la nueva realidad que vive la República Dominicana. ¿Y será sorpresa eso, y Polito? ¿Por qué siempre está ligado a la señora González? Sí, nosotros, junto a Altagracia González, somos parte de un equipo político que ha actuado durante muchos años, sobre todo en representación de la circunscripción número uno, y de la zona, el municipio de Santiago Oeste, y entonces hemos formado un equipo de trabajo que ha tenido grandes retos, que ha tenido buenas victorias, y también contratiempos, eso es parte de la dinámica de la vida. Entonces, yo no sé si será sorpresa o no, vamos a esperar que se haga el anuncio y que se produzca la... porque a veces hay un paciente que está enfermo y que todo el mundo sabe que lo están atendiendo, pero hasta que no se muere no causa el impacto. ¿Verdad? Entonces viene la comparación, Dios nos libre de la muerte, sino que ya sería una decisión formalmente hecha. Pero eso tendrá... Esta elección, y ojalá no se ofenda en ninguno de los dos partidos, ruptura por situaciones y nos mudamos para otra casa para seguir con el mismo comportamiento. Es decir, no estimas tú, Hipólito, que tal vez vamos a tener los dos partidos o dos de los principales partidos que son partidos relativamente nuevos, La Fuerza del Pueblo es un partido que tiene meses. Tenemos al PRM que es un partido de cinco, seis años, no más de ahí. Y hemos visto que las prácticas en los partidos sigue siendo mucho y que las proyecciones es que al ser los mismos dirigentes las prácticas es difícil que cambien. ¿Cuáles son las expectativas que tú como político, como catedrático universitario, le veas a nuevas fuerzas políticas que nacieron grandes? Porque no podemos decir que La Fuerza del Pueblo es un partido pequeño, sino que es un partido que nació grande. Lo que uno entiende es que las nuevas organizaciones políticas que se formen, y en el caso de La Fuerza del Pueblo, pues debe negar y debe, en la práctica, los antivalores, la mala práctica precisamente que la llevó, que llevó a la organización de la cual sale a esa división. Entonces, el sectarismo, el desconocimiento del trabajo de los demás, digamos, la mezquindad, la falta de reconocer esa capacidad de trabajo, esa entrega, las injusticias en la distribución de los cargos, el apoderamiento por parte de una élite de lo que nos corresponde a todos, son de los males que hay que superar en este país, en la actividad política. Y eso no solo fue una vieja práctica del PLD, también ha sido una práctica del PRM, por ejemplo, ahora. Vemos la concentración de muchos altos cargos en familias muy reconocidas, y esa nueva camada que se destacó en una campaña electoral que fue exitosa porque llegaron al poder, entonces no son tomados en cuenta, y entonces ese mal sobre todo carcomió al partido de la liberación dominicana y también la incomprensión entre los líderes por la falta de institucionalidad partidaria y la falta de transparencia, entonces esas son las cosas que hay que superar en las nuevas organizaciones que se formen, porque no tendría sentido formar organizaciones nuevas si van a actuar al viejo estilo, que es lo que lo que trajo precisamente el problema de la división, entonces uno espera que tanto la fuerza del pueblo como las demás organizaciones que se formen pues cambien esas prácticas que disgustan y que debilitan las organizaciones políticas. Hipólito, yo recuerdo las críticas que hacía el PLD cuando Lionel estaba dentro de él, de que el PRM era un partido con siglas nuevas pero con caras viejas y no podríamos decir lo mismo porque vimos ahí a Franklin Almeida en el inicio del Congreso vimos caras que no son de buena y grata recordación para la población. Bueno, pero de lo que se trata es de una la sociedad tiene continuidad y cambios lo importante es la actitud hay gente que aunque tenga muchos años acumulados pues puede tener una actitud joven de responsabilidad ahí entró Xiomara Hipólito yo sé que ese aroma te está rompiendo la idea café santo domingo sabor que empieza en el aroma café santo domingo lo mejor de lo nuestro ya Xiomara nos entregó a Fran y a nosotros nuestra segunda dosis no de la vacuna sino de café santo domingo bueno pero entonces hay que brindar por este café y por una nueva práctica la gente con los rostros viejos no necesariamente hay que cambiarlos sino ver cuál es su actitud si su actitud es positiva abierta a abrir los espacios a nuevas generaciones a mejores prácticas de la actividad política pues son jóvenes todavía verdad yo no puedo hablar de las características de ese de esa organización política hay que esperar que se den los procesos y no quiero de verdad entrar en muchos detalles de esos temas puesto que uno no al no estar involucrado digamos formalmente no puede hacerlo ah bueno pues vamos a ir a la publicidad y polito para que hablemos un poco en tu condición de comunicador y en tu condición de catedrático universitario este debate que se ha generado en torno a al ministerio de la mesir y el ministro y el ministro de salud pública uno que dice bueno yo me voy a juntar con las universidades a diseñar todo un programa un protocolo y tú que eres maestro que sabes lo que se pasa o lo que está pasando el resultado con esto de las clases online para entonces tratar ese tema y más o menos ver como dice un programa por ahí quien tiene la razón o que deberíamos hacer porque aquí lo que necesitamos es que podamos todos opinar y aportar y desde nuestro punto de vista llegar a un punto de equilibrio porque aquí no podemos imponer cosas porque yo soy aquí vemos todo el mundo que está haciendo por ejemplo decíamos que anoche estuvimos en un evento internacional hoy Pucamayma a las 9 de la mañana hasta las 12 la mañana completa estará debatiendo esto porque se le ha hecho difícil y otras universidades internacionales lo están haciendo que no encuentran la manera de cómo hacer que este engranaje funcione pero eso lo vamos a tratar con Hipólito para conocer su visión con relación a esto después de la pausa de la pausa Gracias. 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 Con nosotros continúa en el café del diario 55 Hipólito Martínez, colega de la comunicación, docente de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, político, y ya escucharon ustedes, está en un tiempo de reflexión el 16 de agosto. Para un buen bateador, ese picheo es descifrable, eso no hay ningún secreto, no hay ninguna mañita, no hay nada de eso por el estilo. Antes de entrar con Hipólito, nunca es tarde y estamos en un mundo así desordenado y Fran estuvo de cumpleaños y aquí está su sobrina que le ha traído un presente porque se nos ha complicado la vida a todos y aquí está su sobrina trayéndole un regalo y desde nosotros, feliz cumpleaños a Fran, parte importante de este canal, la voz oficial del canal y un compañero nuestro. Así que gracias a su sobrina que nunca es tarde si la dicha es buena y eso es lo que nosotros necesitamos en medio de este problema que estamos viviendo, es tratar de vivir lo más normal. Estos momentos son importantes, así que gracias a Marisa, 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 por haber venido aquí y estado con nosotros aquí. Muchas felicidades a Fran Rodríguez que se nos pasó esto. Hipólito, o Fran tenía... No, 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 quedó la pregunta en el aire antes de irnos a publicidad y se refería Edison a que parece ser que la orquesta y sus músicos no están afinando, la misma melodía no la están tocando. Con relación al Ministerio de Salud Pública, a la MESIC que dice que ya para enero, para el próximo año estarían estando yendo a las aulas los estudiantes universitarios, cosa que difiere mucho de lo que dicen otros, de que realmente hay que esperar la vacuna para llevar todo este proceso que se está esperando. Hipólito, entonces, tú que eres catedrático, que has vivido la realidad de esto, que son las clases, vemos que las universidades, primero los colegios, ahora las universidades están pidiendo, y tú como profesor que estás viviendo esto y también como comunicador y como parte de la sociedad, ¿qué opinión tú tienes con relación a esto? Bueno, ha sido muy interesante y esta pandemia ha conllevado a una nueva práctica de la educación, que es la virtualidad, la educación a distancia, el uso intensivo de la tecnología. Yo, en la universidad donde imparto docencia, tengo tres grupos bajo mi responsabilidad, y hay lo que se llama la modalidad asincrónica, es decir, uno accede a una plataforma ya diseñada para intercambiar entre los estudiantes, cada uno de los cuales tiene un correo, tiene una clave para ingresar, y entonces se da un asunto privado entre los que debemos estar ahí, y entonces uno asigna una serie de tareas y de actividades para que los muchachos lo puedan realizar, o no los muchachos, los participantes, porque ahí hay como de adultos, ¿verdad? ¿Estamos hablando de UAPA? Estoy hablando de la tecnológica de Santiago. Ah, ok, UFESA. Y entonces, en ese sistema, hay también un tiempo en que debemos juntarnos a través de una videoconferencia, que es la modalidad o la metodología sincrónica. Todos al mismo tiempo, el jueves a las 7.45, hasta las 9.15, por ejemplo, nos juntamos. Entonces, ahí intercambiamos, y se da la conferencia, interactuamos, nos vemos los rostros, pasamos la lista, revisamos las actividades, asignamos la nota. Y esto conlleva un uso intensivo de la tecnología, donde probablemente el maestro es el menos... Importante. Importante, pero el que menos domina la virtualidad, porque los muchachos, los más jóvenes sobre todo, pues ya vienen con una práctica. Entonces, esto conlleva, no hay ese roce, esa, digamos, esa interacción que se da en la educación presencial. Hay muchas cosas que todavía deben, digamos, dominarse. Uno mismo, y lo hablo por mi caso, de dominar un poco más, porque se pueden hacer maravillas con la tecnología. Asignarle videos, la clase puede ser más diversa, inclusive. Pero se necesita del interés, de la motivación del participante. Si no hay motivación, si no hay interés, si no hay responsabilidad, te copian los contenidos, te lo pegan, y salieron del paso. Pero tú no sabes si aprendieron o no. Tú no sabes si en un examen hay alguien que está ayudando al compañero, al participante a llenar el examen. O tú no sabes si tienen un material de una respuesta que lo que amerita es la conclusión ya de un tema discutido. Entonces, son cuestiones que uno no tiene, digamos, el control. Son muchas cosas que hay que definir. Pero yo creo que ha sido positivo el hecho de que aprovechemos la tecnología de la comunicación y de la información para desarrollar la educación. Eso me ha permitido también, yo estoy inscrito, por ejemplo, en una maestría internacional de gerencia política virtual, que la voy a hacer desde aquí. Y ya inclusive nos dieron un propedéutico, con una introducción y una serie de informaciones, donde hay compañeros de varios países de Europa y de América Latina y de la República Dominicana. Entonces, eso nos está acercando a espacios inimaginables para nosotros. Entonces, de aquí vamos a sacar grandes, digamos, oportunidades de desarrollo para todos. No se van a ver, hay muchas quejas, pero yo lo asumo de manera positiva. Ahora, falta, hay una brecha digital en este país. Hay una crisis económica que eso impide tú tener un internet o un buen equipo, una buena computadora con la capacidad que necesita. O un buen celular inteligente. Tener un espacio en tu casa para poder, entonces, hacer el estudio y las reflexiones. Intercambiar con otros grupos. Se forman grupos también de trabajo para que ellos puedan interactuar. Es maravilloso, o sea, pero esto lleva un tiempo, porque apenas tenemos a nivel... Bueno, ya las universidades comenzaron desde abril para finalizar el cuatrimestre que estaba desarrollándose. Y apenas van dos cuatrimestres completos. Entonces, no hay condiciones todavía, por el rebrote que ha habido, de volver a la presencialidad. Entonces, habrá que seguir perfeccionando. Y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Educación Superior deben juntarse y todas estas experiencias, digamos, evaluarlas para ir haciendo una educación a distancia mucho más efectiva. Con más calidad, sí. Eso es lo más importante, porque el hecho de que, como tú decías, de que un muchacho se te pare ahí y te copia un material, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque el sentido de la educación es desarrollar al ser humano. Entonces, si no se está dando eso, ¿qué es lo que busca este asunto? Si lo vemos en un espacio, que es lo que nosotros reclamamos, por ejemplo, lo mismo de la justicia. El juez está allá, el acusado está acá, el accionado, accionante, qué sé yo, está lejos y tú puedes... Y uno se pregunta, ¿por qué no se puede usar si la gente en las industrias están? Lo mismo que la escuela, el maestro está allá, los estudiantes están en una butaca que tienen una distancia promedio. Y podemos decir, mira, esta aula no puede tener más de 15 estudiantes. Y hacerlo así por el tema de lo que esto conlleva en materia social. No, es que, como tú decías, tanto las audiencias, digamos, virtuales y todos estos procesos virtuales, que llevan a la necesidad de un uso intensivo de la tecnología. Es que, imagínate un abogado que tenga que presentar un documento, tiene que subir ese archivo, tiene que presentarlo. Es decir, lleva una dedicación que es extra, que tú no la dominabas porque no estabas acostumbrado. Ese proceso va a tardar años, probablemente cinco años, para que el universo de los profesionales de este país y el sistema de educación pueda acostumbrarse a esa nueva realidad. Entonces, yo pienso que es cuestión de tiempo. Ahora, se puede ir sobrellevando la agenda tradicional con la disminución de la cantidad de personas en los espacios donde se pueda. Y también, desarrollar esa educación a distancia virtual, tecnológica, que es muy necesaria. Mi hija, por ejemplo, que domina el inglés, que domina la tecnología, es nativa digital. Ya está cruzando en la universidad y está estudiando. Ella domina y no le... o sea, está en sus aguas. ¿Por qué? Porque ya es otra generación de los nativos digitales. Entonces, mientras la gran parte de la población todavía no nacimos en la época digital, entonces nos lleva mucho esfuerzo a aprender esa dinámica y sobre todo dominarla. Entonces, yo creo que hay que ir siendo flexible con ambas realidades. Y eso da una diversidad. Y vamos a tener en cinco o diez años, si este país sigue y amplía y dedica recursos, porque hay que dedicar recursos para superar esos males, pues vamos a tener... este país va a dar un gran salto. Porque a nivel de la comunicación lo estamos viendo. Nosotros hacemos programas, por ejemplo, de televisión desde mi casa. Sí. Y es cómodo porque uno se siente en el confort de su hogar. Puede beberse el café, intercambiar. Y hacer más rico, inclusive, los programas. Así es. De hecho, ayer, muchas felicitaciones a una universidad en un congreso que estábamos participando, Hipólito. Y veíamos a otras universidades de países que en teoría están sumamente desarrollados, que se quedaban con la boca abierta cuando la doctora Luz Rosa Estrella, que es parte de una de las... o la principal universidad que ha desarrollado la clase virtual y que tiene 25 años en esto. Los profesores, los decanos, los rectores de universidades como Chile, como México, se quedaban deslumbrados cuando ella explicaba lo que ellos en 25 años han hecho. Y todo el mundo le decía a la doctora como que querían conocer más a fondo el modelo. Y de hecho, ella los invitó a venir a República Dominicana Santiago a ver este modelo. Que es lo que ella decía, lo que estamos viendo ahora no es educación a distancia. Nosotros tenemos un esquema fruto de una emergencia, pero eso no... lo que estamos viendo no tiene la característica de que debe tener una educación a distancia. Bueno, ya los teóricos, ante la nueva realidad, le irán dando forma y la justificación teórica a estos procesos. Pero de que es interesante y nos va a llevar a una nueva realidad de desarrollo y yo creo que mayor también capacidad de los seres humanos. Porque es un área envidiable. Por ejemplo, yo... hay una muchacha, una joven de España, que alguien le refirió mi nombre porque estaba estudiando de Barcelona a España. Entonces me hizo una entrevista ayer y la grabamos, o sea, con una serie de preguntas porque ella en uno de los temas sociales que está investigando está sin fuegos, por ejemplo. Y me hizo una serie de preguntas y ella estando en Barcelona. Es decir, el mundo se ha convertido en una aldea global, como dijo el científico canadiense Mark McLuhan, de la comunicación. Que replicó mucho su líder. Y entonces, esto nos va a llevar a una nueva realidad que nos va a convenir a todos. En la medicina, es increíble los procesos que se están haciendo de lo que se llama la telemedicina. Consultas, vía Zoom, la receta por consiguiente, la indicación de los análisis. Muchos procesos que ya no hay que ir. Y eso acota, ¿cómo te digo?, abarata los procesos, si se quiere. Eso simplifica la vida de la gente. Tú puedes hacer procesos bancarios, pagar, transferir. Realmente vamos... Yo estoy muy optimista. Naturalmente esto lleva un esfuerzo y dedicación. Y los cambios no todo el mundo los asume con una actitud positiva. Yo quiero invitar a la gente a asumir esos cambios tecnológicos que nos impone la pandemia, pero que ya se van a quedar para siempre. Vamos a ir a la publicidad. Fran tenía una pregunta para entonces dejarla en el tintero para cuando retornemos con la parte final. No, no, yo decía, iba a decir que esto tiene su pro y su contra. Todo. La tecnología, ayer escuchaba al Papa hablar precisamente de eso, de la inteligencia artificial, la robótica. O sea, todo esto le quita empleo a muchos seres humanos el que tecnológicamente nos vayamos pues adelantando con el tiempo y las necesidades. Vamos a publicidad. Y lo peor de todo es que nos hace seres fríos e indiferentes porque el contacto nos hace fríos e indiferentes porque perdemos las habilidades sociales de estar entre personas, de aprender a respetarnos, de convivir entre nosotros, que también es el tema importante. Bueno, vamos a ir a la publicidad y vamos a comernos el bizcocho de Fran ahora. Aprovecha, traigan el cuchillo para que el cumpleaños, ahí es donde empieza con el reparto del bizcocho. Y con eso hay mucha gente que todavía, Hipólito, no se acostumbran a leer un libro a través de una tabla, de una computadora. Le gusta tenerlo ahí físicamente. Así es. Vamos a publicidad. Gracias. 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 En general. nosotros mismos. nosotras. nosotros vamos a estar aquí a la expectativa esperando a ver esa comunicación que Hipólito va a hacer al país en los próximos días. Gracias a Hipólito Martínez, nosotros como catedrático, como comunicador y como político sentimos mucho respeto por Hipólito Martínez porque hay actividades específicamente la política que es en República Dominicana, la gente lo describe como un fango. Y es un hombre que ha ocupado posiciones políticas y nadie puede decirle a Hipólito Martínez cosas que no sea, que es un trabajador y que tiene constancia en lo que se... Y otro ejemplo de que la política se puede llevar con decencia. Así es, es un ejemplo para nosotros Hipólito Martínez, un político decente, un político que ha mantenido sin claudicar. Eso conlleva, como dijo el doctor José Francisco Peña Gómez Hipólito, muchos ataques frontales y a veces... A veces feroces. Feroces también, sí, porque ser diferente conlleva ese tipo de cosas. O sea, cuando tú no eres de la mayoría, del reborcadero de burro, se te hace difícil y te la ponen difícil como se la han puesto a Hipólito Martínez. Pero algún día será, porque la decencia, la persistencia en algún momento triunfa. Con Hipólito saludo a nuestro amigo de Mósteres Martínez a propósito de decencia. Así es, otro ejemplo de lo que es un político decente. Se puede pasar, se puede pasar por el lodo y no ensuciarse. Pólito Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que les ha tocado estos días que estamos en remodelación, trabajar al doble con el audio, con la visión donde nos ubicamos cuadrando la cámara para que ustedes reciban este, que es el mejor de los programas. El próximo lunes estaremos aquí, Dios mediante la recomendación de siempre. Mascarilla y mantener distanciamiento. Trate de ser feliz, trate de no estresar, que esto está y siempre estará con nosotros. Si usted mantiene el distanciamiento y con su mascarilla, usted puede realizar su vida de manera normal. No se deje llevar de cantos de sirena que el mundo se está acabando, porque no es así. Buen fin de semana. Bye bye. Gracias.